El caso es que yo estaba distraído viendo el lugar y a la gente entrando. Tenía calor, no se sentía el aire acondicionado. Me quité la gorra y me recargué en una columna. De pronto, alguien empuja la puerta abierto y aparece el ser más hermoso que jamás haya visto en mi vida. Las manos me empezaron a sudar y empecé a hacer chicharrón en mi boleto de entrada. Como ella seguía sonriendo, empecé a sonreír nervioso y me recargué en la columna. Quería cambiarle de lugar la estatua del Fortachón. En eso Ingeborg dijo, ¡Hana! ¿Hana? ¿La hija? Pero si tiene 6 años. En eso me acuerdo la numeración. Sex Zen. Sex 6 y Zen 10. Sex Zen. Solo escuché el 6 y me faltó el 10. La hija no tiene 6, sino 16 años. Hana es la hija. El ser más hermoso que haya visto en mi vida es la hija. En eso voltea a verme sonriendo y dice, ¡Hola Enrique! Yo escucho el Enrique y sonrío como menso. Ella se acerca y me da un beso en una mejilla y otro en la otra y yo no sabía que aquí se daban dos besos y no podía pensar en nada que decir porque no podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Entonces continué sonriendo como bobo. Después fuimos por un pastel delicioso con crema, caminamos por el centro y la catedral, pero nada, 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 nada fue tan bello como Hana. Hola, mi nombre es Diana Coronado. Soy escritora de novelas y libros para niños, dentro de los que se encuentran Luz en el claustro, Viaje a la naturaleza, Mi dinosaurio favorito y Música de ranas, Haiku para niños. Esto que les acabo de leer es un fragmento de mi libro El Beso, que es el diario de un chico mexicano que pasó un verano en Viena y justamente ahora estoy escribiendo la secuelta. Antes de despedirme quisiera enviar un gran saludo a toda la audiencia del Canal 22 y de este gran programa que es La Dichosa Palabra.